Vamos Uh, el 110 Hay que apuntarle bien chicos porque es Es durisimo, es durisimo Le da mucho rebote el hijo de puta Zetan Que duro es durisimo Y el IS6 es duro Igual, mientras que apuntemos bien no va bien Bueno Seba, hacemos la misma Hacemos la misma Si? Ok Para la reenterracion Y ahi vemos para que lado vamos de aca El tema es que cuando yo pase viste por atras tuyo para ir a rodearlo No, no me vieron Aja Entonces por eso los cagamos Si yo, prácticamente lo tenia bloqueado ese Por eso yo viste a parar el chileo Por eso yo viste a parar el chileo No, no Si Bien, vamos por ahora 3 a 0 Vamos ganando Ahora estamos por la cuarta Son 8 de batalla creo Ahhhh Perdón, perdón Si, dura como una hora más o menos Más de una hora Como una hora creo Dos y media posó nueva Uff Lindo Bueno, nos vemos mucho a sorpresa Gracias Seba Gracias Ya Yo calculo que el cavernón Lo van a mandar por el costado Por línea de 4 Así que si, aca nos conviene meternos aca como hay Aca Apenas veamos que están separados los guachos Todos Vamos a buscar Pero vamos a buscar Y Quieron Y O Se va, atrás, atrás, allá, allá Porque acá no aparecieron, así que van a aparecer Si o si por ahí, nos van a rodear, allá se va Ahí se va A poco ahí Si, donde estamos hoy Está apuntando hoy Si Ahora Dale, arriba del lado ¿Por qué no pegarle? Vamos, dale Si podemos seguir dando alteria, mejor Guarda, guarda Si, igual, igual Venga 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 Para Para Boa Vamos Vamos Vamos, chica Venga 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 Venga